¿Qué, güey? ¿Qué haces? Tú, güey. ¿Ustedes no empiezan? ¿Ya empezó? ¡Ah, ya empezó! Bienvenidos a Jimena y a Cool. ¿Por qué yo ahora todo el tiempo hablo? De inicio. Porque sabemos que todo habla es mucho. Y justamente por eso hoy les traemos una dinámica en la cual, Jimena, espero que hoy tenemos una cosa en el coaching y cursicos que hacemos así, que quiere decir como resumen. Ok. Ajá. Ok, mirenlo como está, chica, quiere hablar y está así. Ok. Es una dinámica donde hay 100 preguntas. Yo le voy a preguntar 50 a Jimena y 50 a mí. No la vamos a dejar que se alargue. Tienen que ser preguntas rápidas. Tú me preguntas una. O sea, no me dejó ni poner tazas. Cerdo. Que va a estar tan intenso que digo, no quiero tazas, no quiero nada, quiero que te concentres. No hables y que no digas que, ay, es que una vez mi abuelita y a Chuchita la bolsera y no sé qué, no, eso dices tú de mí. Ok, está bien, me voy a callar. Empezamos. ¿Preguntas? Entonces, yo te pregunto una, tú contestas en chinga, tú preguntas una, yo contesto en chinga. Yo contesto rápido, tú contestas como se te dé la gana. Está, está, está lista. Está lista. Sí, lista, lista, lista. ¿Me contaste en Dios, Raúl? ¿Qué te pone en Dios? ¡Alelo! No sé, abrió, no sé yo. Así es mi pregunta. Ok, si te dieras la oportunidad de obtener un superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¿Cuáles son los tres números que han marcado tu vida? 14, 22 y 5. Si tuvieras la oportunidad de conocer a alguien vivo o muerto, ¿a quién conocerías? Bueno, ¿de quién eres fan? Brad Pitt, Brad Pitt. Ah, ok, está bien. Eso lo hubiera contestado yo. ¡Caje! ¿Verdad? Venga, venga, venga. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo te pregunto a ti, ¿no? Yo te pregunto a ti. ¿Has salvado la vida de alguien? Este, no. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué puedo interpretar de diferentes vidas? Ajá. O sea, hay diferentes. Revela la historia detrás de alguna de tus cicatrices corporales. Esta sí necesita historia, ¿ok? ¿Ok? No, no. No, no. No, no. Please, no. 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 ¡No! ¡Rápido! Me plancharon un vestido en Televisa con plancha de vapor y yo súper feliz. Dije, ¡plánchalo! Y lo plancharon en mí y se me quemó la pierna y me quedó la mancha, manchada. Y ni modo, así pasó. Muy bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que más odias de tu trabajo? Que hay épocas en las que hay mucho trabajo y luego no y ahí... Ya entendí. Siguiente. ¿En qué te consiguieras buena pero te da pena admitirlo? ¿En la cama? ¡Ay! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Sí! ¡Esa es mi respuesta! ¡Te amo, esposo! No hay más... No hay más... No hay más... ¡Sí! 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 Sí, sí... Lo he practicado en otro lado, pues... Si solo pudieras comer un menú por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Comida japonesa. Ok. ¿Qué considera la gente raro en ti? ¿Raro en mí? Venga, vamos, vamos. Raro en mí, raro en mí, raro en mí. Este... Que a veces me desaparezco por el tiempo. Ok. No te voy a explicar porque no me das tiempo. No. Sí, ok. ¿Qué es lo que más echas de menos cuando eras niño? El... El vivir el momento y nunca pensar en el futuro. Ok, siguiente. ¿Cuál es la lección más dolorosa que has aprendido? La muerte de alguien, querido. ¿Esa es la lección? Ah, no. Es el nomás de reacción. ¿Cuál es la lección más dolorosa que has aprendido? Podría ser ahí que la gente no está por el tiempo y se va a... Exacto, esa es la lección. Yo voy a responder a tus instantes. Exacto. ¿Qué es algo imperdonable para ti en una relación? Que rompa un acuerdo. Ah, ok. No que te pinte el cuerpo. Pues si el acuerdo es que no podemos estar con el cuerpo. ¿Pero podría haber un acuerdo donde no hay problema que pinte el cuerpo? Entonces me estaría rompiendo el cuerpo. Ok, está bien. Solo quería medir tu moral. Que ahí vas. Revela tres datos curiosos de tu persona. Datos curiosos de mi persona. ¡Hermoso! Se puede. Amo los chamoyes. Me encantan todo lo que es como agredulce. Veo entrevistas diario de gente que admiro. Perfecto, ya ven tres chamoy entrevistas y... ¿Y? Pues... ¿Y cuál es la otra? La red dulce. Ah, es la misma. Ok. Está bien, no importa. Que se queden dos. No, no. Que tipejo. No sé por qué no se me ocurre, así que me quédense. Este... ¿Qué canción no puedes negar bailar? ¡Ninguna! ¡No me gusta bailar! ¡Nincha margamos! No, no, pero sí todas. Cualquier cosa de reggaetón, como en que el bote se empieza a mover. Ah, ok. Muy bien. ¿Por qué hay? Ajá. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como... ¿Alguien qué? O sea, ¿recordada por quién? Bueno, como una mujer feliz. Muy bien. Si tu casa se incendia y pudieras rescatar una cosa, ¿cuál sería? Mi perro. ¡Qué agradable sujeto! Ok. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? De no haber dicho lo que tenía que haber dicho en un momento que tenía que haber dicho. Ok. ¿Ok? ¿Qué canción te hace llorar? ¿Ninguna? ¿Lo sientes? Eh... Este... No. Cualquiera. Que sea muy melódica. Ya sí que conecte con algo del momento. ¿Pero te hace llorar más una película que una canción? Sí. Ok. ¿Cuál es tu mejor característica? Disciplinada. Puntual. Ok. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu ciudad o país? La inseguridad. Ajá. ¿Qué es lo mejor que te han dejado tus padres? Eh... El amor. Con el que me han criado. ¿Qué cambiarías de tu vida? ¡Rápido! Este... Vivir en otro... otro país. Sí. Irme a otro país. A vivir que no hubiera inseguridad. Ok. Está bien. Una liga con la otra. Muy bien. ¿Qué responsabilidad no te gustaría tener? ¿Qué responsabilidad no me gustaría tener? No me gustaría tener la responsabilidad de gobernar el país. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ay... Ayer dos lagrimitas. Más de otro. Si tu infancia tuviera un olor, ¿cuál sería? Bubblegum. O sea, chicle. Chicle, chicle. Ok, chicle, chicle. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita ya? Porque ya me dijiste que es la japonesa. ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida cuando viste la niña? Ay... ¿Cuál es el mejor día de tu vida? Este... Mmm... ¿Cuál es el mejor día de tu vida? ¿Cuál es el mejor día de tu vida? El mejor momento de mi vida. ¿Cuál es el mejor día de tu vida? Sí, ya. ¿El mejor momento de mi vida? Sí. ¿Cuando dio el anillo en el Taj Mahal? No, pero... O sea, en el viaje. Ok. Un viaje a Asia. Ajá. ¿Vas tú? ¿Cuál persona ha dejado más huella en tu vida? Mis papás. Ok. ¿A qué persona le pides consejos? Valeria, mi sucia. Ok. Si pudieras tener un video de algún recuerdo de tu vida, ¿cuál sería? Un video de los momentos con mis hijas. Ok. Si pudieras levantarte en la mañana en el cuerpo de otra persona, ¿quién escogerías? Yo una buenísima. Eh... ¿De alguna persona? De otra persona. Otro cuerpo. Algún deportista de alto rendimiento. Algún futbolista. Yo Beyoncé. Pero por si me preguntabas. ¿En qué sigue? Siempre tengo confesión. ¿En qué no has madurado por completo? No era el universo. Sí. Estoy obsesionada con Dios. Sí. ¿Sí? Sí. Siguiente. Este... Si pudieras ser un animal, ¿cuál escogerías? Mmm... Águila. Un 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 águila, sí. Ok. Vas. ¿Qué le da significado a tu vida? Mi familia. Ojana significa familia. Si pudieras hacer una película con presupuesto ilimitado, ¿cuál sería? Eh... Una de... Algo que tuviera que ver con mutantes también y así. O sea, ¿como alien? No, tipo más como X-Men, pero más profundo. Ok. ¿Qué es lo que más temes que las personas vean en ti? Arrogancia. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Montaña, playa o estar en casa? Montaña. Mmm. ¿Qué mentira dices de manera más recurrente? Este... ¿Qué mentira digo de manera...? No, mijita, no subí nada de ti en Instagram hoy. Ok. Ok. No subí la foto que nos tomamos hace rato, mijita. No va a ser para Instagram. ¿Qué es lo más raro que has comido? Eh... Un... Un... Sam. Ok. Viscosos, pero sabrosos. ¿Qué... ¿Qué cosas te pueden mantener despierta en la noche? Pues diversión. En el cuarto. Guiño, guiño. ¿Qué? Aquí sí queremos amar. A ver, ¿no? Sí, sí, es tinte. O sea, gozar por mi marido. Ok. ¿Cuál ha sido el gran error de tu vida? Esta historia continuará. Esta historia continuará.